¿Sabíais que existe calzado específico para el verano? Y no me refiero a las sandalias o las chanclitas, que obviamente son para el verano, pero para ambientes de playa, chiringuito, de estar de relax, en ambientes muy informales. Me refiero al calzado formal o semi-formal, que podemos ponernos para una reunión, para ir a la oficina, para una boda, con un traje, calzado, que igual me estaréis diciendo los drivers, que son los moccasines estos típicos, que están hechos para conducir realmente, porque si os fijáis en su suela, que son esos taquitos, esos taquitos se desgastan a la mínima. Yo tuve unos hace años, en menos de un mes de andar un poco por la ciudad, se desgastaron completamente esos taquitos y acabas andando con el zapato directamente sobre el suelo, se ensucia muchísimo y dan una imagen penosa, muy mala. Esos zapatos además no son formales, son más bien semi-formales y son ideales para conducir, que para eso se hicieron, que además los taquitos llegan un poquito más del talón, es decir, en la parte del talón, por fuera de la suela y hace que sean muy cómodos, pero no para nada más. Si vais a hacer rutas de carretera, sí son los ideales, pero para andar, nada. Igual que los náuticos que se hicieron para navegar, pero primero que son también semi-formales y segundo, a mí personalmente no me gustan y no podemos ponernos esos con un traje. Así que quizá me diréis los moccasines típicos castellanos, que aquí en España, en Madrid especialmente, creo que se ven mucho tanto en invierno como en verano con traje, el típico hombre que los lleva y hay algo que falla ahí. Los zapatos de verano se hacen con una construcción diferente y es que se hacen sin forro. Si habéis visto el vídeo de fabricación de los zapatos Carmina, que os dejo por aquí en caso de que no lo hayáis visto, cuando se corta la piel, se corta la piel y el forro y luego se juntan. En este caso tenemos solo una tira de piel aquí y en toda la parte del cuerpo de aquí, sí tienen en la puntera un poco de refuerzo, en la parte de aquí el contrafuerte, pero todo lo demás es solamente una tira de piel, bastante finita de ante, muy suave, por cierto. Si queréis saber cómo es la calidad del ante de buena calidad, podéis peinarlo y ver si cambia el tono. Si podéis peinar ese ante, además de que obviamente sea suave, suele ser un ante de buena calidad, porque el ante de mala calidad, vais a ver que ni cambia de tono, que es incluso medio rugoso, que no es muy suave. Como digo, zapatos sin forro, lo cual hace que sean más frescos y una construcción que se llama Gulliar Flex, que los hace más flexibles y por lo tanto más ligeros y más cómodos de llevar. Que obviamente a 40 grados o más, que estamos teniendo estos días en España, pues vamos a ver que no, que incluso descalzos vamos a tener calor. Pero vamos a tener menos calor con un zapato como estos, que con unos zapatos normales, que tienen un forro interno, que tienen toda la construcción un poco más ruda, más gruesa. Entonces, en ese caso, esto es la mejor opción para llevar como zapatos de verano en entornos formales. Y si me vais a decir dónde podemos encontrar este tipo de calzado, pues generalmente en marcas específicas en zapatos, como es en el caso de este modelo que está hecho por Mermit. Mermit es una marca que os comenté en su momento en el vídeo de marcas con mejor relación calidad-precio, y es que fijaros el diseño que tiene este zapato. En comparación con los de Máximo Dutti, estos moccasines de Máximo Dutti, no tienen nada que ver la horma, lo estilizada que está esta horma, la belleza que tienen los acabados, la calidad delante, por supuesto. Mermit usa pieles francesas, inglesas. En su web además te pone el tipo de piel que usan en cada modelo de zapato. Construcciones de cosido bouillard, es decir, de suela cosida más con suela de costura oculta. En general acabados muy finos, muy bonitos, todo a un precio súper competitivo, que no vamos a poder encontrar al mismo precio, mismas calidades, imposible, pero están fabricados en Asia. Que esto forma parte de la estrategia de Mermit. Mermit es de la misma familia de los fundadores de Carmina, pero en su momento se separaron y ellos se enfocaron en un enfoque de ofrecer calzado, con este saber hacer que tenían de Mallorca, pero fabricado en Asia. A un precio muy competitivo y eso es la estrategia de Mermit. Nunca hacen rebajas, no vais a ver, muy rara vez vais a ver rebajas, quizás hacen rebajas de zapatos de calidad B, es decir, zapatos que a lo mejor tienen algún tipo de tara, algún tipo de defecto, y por eso quizás lo rebajan, pero por lo general no vais a ver rebajas de esta marca. Mantienen el mismo precio todo el año y es un precio ya de por sí muy competitivo. Para mí su estrategia es muy parecida a la que hace su supply marca, de lo que os he hablado también aquí, que también fabrica en China, pero con una calidad y a un precio, bueno, un precio hasta hace poco que no tenía competencia, no sé, creo que ahora están subiendo los precios, así que hablo de lo que hacían antes, así que si están subiendo ahora los precios no os puedo comentar, porque hace tiempo que no compro su supply, pero en cualquier caso ese enfoque de ofrecer una calidad a un precio medio sin rebajas todo el año me parece una filosofía muy buena. Además Mermin también ofrece grupos de zapatos por encargo que solo fabrican si hay suficiente demanda de ese modelo, es decir, gente que lo encarga con antelación, y entonces si hay suficientes interesados hacen el modelo y si no, no lo hacen, lo cual es también como un zapato mucho más exclusivo que podemos conseguir de la marca también a un precio competitivo. Como sabéis prefiero la calidad de fabricación local, pero puedo de vez en cuando obviamente comprar, y lo hago además con su supply es el caso, con Mermin es el caso y con otras marcas que no tienen además competencia, que no podemos encontrar el mismo tipo de producto con el mismo precio, o incluso un poco superior con las mismas características, entonces no me importa comprar algo fabricado fuera, y más teniendo en cuenta que tenemos una estrategia de la marca firme, con transparencia de lo que está haciendo. No es un fast fashion que intenta simplemente beneficiarse de costes muy bajos, ofreciéndonos un margen muy alto, ¿vale? Tener en cuenta esto, que esto es mi forma de entenderlo. Tenemos marcas locales como Carmina, con una construcción flexible y sin forro, y otras marcas también que de vez en cuando sacan modelos específicos, de hecho, si no recuerdo mal, el año pasado Pedro del Hierro sacó unos mocasines, también con este tipo de construcción fabricados en España, a un precio bastante competitivo, de hecho, creo que era algo más caro que el de Mermin, pero luego Pedro del Hierro a veces en rebajas rebaja bastante sus productos, así que si estáis atentos quizá podáis encontrar alguna otra marca que ofrezca este tipo de calzado específico para el verano, pero en general ya sabéis cómo es el calzado específico para el verano, espero que os haya gustado este vídeo, gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.